Gente muy honrada Protejan al personal Y controlan el rebaño Por si alguien pasa el dolor Que pasa con las maneras a 220 voltios Y desposas de basura Con las que os gusta desear Hablan en cierto pobre Que nos gana De adelantar el marguero Nasa, diaral, y te paso en una ¡Aquí la canta! Un montón de contidos Vestiletas muy bien Manejando la bolsa Con granadolera Rebota en mi cabeza El índice de la peseta Pues yo siempre Vivo en la misma zona ¡Aquí la canta! 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 ¡Aquí la canta!